No saben cómo se largó la lluvia, qué bronca ¡Ay no! Se va a huir en mi video Lo que me faltaba Espero que la luz no me mate, ¿eh? Porque cero luz natural el día de hoy Bueno, vamos a darle ¡Hola mi gente bella! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y feliz domingo para todos Bueno, hoy estoy extra contenta Porque les traigo un video que llevan años pidiéndome que haga Y la verdad es que no lo había hecho porque No es un video sencillo, es un video complicado Que necesita producción, que necesita trabajo Pero bueno, ustedes se lo merecen La verdad que sí Así que decidí hacerlo con la ayuda de la diosa Que es mi productora oficial Que me está ayudando Y bueno, la verdad es que lo estamos haciendo con mucho cariño para ustedes Así que espero que les guste Pero como bien leen en el título del video Y pudieron imaginar El día de hoy voy a recrear fotos de cuando era pequeña Claro que sí Ustedes saben que soy sumamente fanática De todo el material antiguo O sea, todo lo que son videos y fotos de cuando era pequeña Es como que me apasionan Me encanta mirarlas Me encanta compartirlas con ustedes en las redes sociales Así que bueno, dije Este video tarde o temprano lo tengo que hacer Y hoy llegó el día Así que bueno, estuvimos pensando muy bien con la diosa Qué fotos elegir Y qué fotos eran como no tan difíciles de recrear Porque recuerden que evidentemente han pasado muchos años Mucha de la ropa ya no la tengo Ustedes saben que guardo ropa vieja Pero no tan vieja O sea, todas las fotos que elegí Son de cuando era bien chiquita Creo que en la que tengo más edad Tengo como 7 años Así que son fotos de cuando era bien, bien chica Y eso le da también un toque así como especial Así que bueno, elegimos unas 5 fotos con la diosa Y muy cautelosamente estuvimos ahí Haciendo todo nuestro trabajo Para que quedara lo más parecida posible a la foto original Espero, la verdad, haberlo logrado Quiero que me dejen en los comentarios Si les gustó, si lo logré, si no lo logré Pero bueno, esperemos, esperemos Haberlo logrado O al menos que se parezca lo máximo posible A la foto original Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer en el video de hoy Así que creo que sin más chácharas Comencemos con el video Ok, esta primera foto Les quiero dar así como un contexto de cada foto Fue en el cumpleaños de 7 años De una de mis mejores amigas de toda la vida Que es Mandy Arocha Ella grabó un video conmigo acá en YouTube Enseñándome y enseñándonos a todos a maquillarnos Si no lo han visto, lo pueden ver Es una genia haciendo maquillaje Y con todos esos tips de belleza Así que ya la deben conocer Si tienen tiempo en este canal Y si no, pueden ver ese video Bueno, este era su cumpleaños de 7 Ella era encima mi vecina Íbamos al mismo colegio Y éramos vecinas Pero cuando te digo vecinas Es que su casa era enfrente a la mía Literal Vivíamos en un conjunto de 10 casas Ella vivía en la 7 Y yo en la 8 Y ella siempre era esta típica amiga Que hacía las mejores celebraciones de cumpleaños Y este cumpleaños de ella de 7 No fue la excepción Porque lo celebramos en una peluquería en Venezuela Entonces nos llevaron a un grupo de chicas Que seríamos 10 No sé, no me acuerdo 10, 11, 14 Por ahí Y el plan era que a todas nos hicieran Como el pelo Las uñas Bueno Resulta que me pusieron uñas postizas Por primera vez en mi vida Y yo me sentía Lo más de lo más Me acuerdo que hasta me las dejé Al día siguiente para ir al colegio Y me las hicieron sacar Y yo me quería morir Obviamente las guardé todas después Uña por uña Porque eran preciadas Eran moradas en ese entonces Esas uñas, me acuerdo Pero bueno Nos habían hecho el pelo Y nos habían puesto mechones rojos Y bueno Esta es la foto que voy a recrear el día de hoy Fue en ese cumpleaños de mi amiga De hecho hasta había un fotógrafo Que nos tomaba fotos Y nos ponían así esos pañuelos de plumas Así que yo estaba en mi mundo O sea, de verdad que esa fue La mejor celebración de cumpleaños Que tuve en la vida Que no era mi cumpleaños Pero igual yo lo tomaba como tal O sea, para mí esa fue la mejor fiesta A la que fui en mi vida entera Sin duda alguna A ver, recordemos la foto original Que es esta que está acá ¿Y quieren ver cómo la recreamos? Así la recreamos ¿Cuánto me dan? Califiquen foto por foto, por favor Quiero un puntaje para cada foto No era tan fácil, ¿eh? No era tan fácil Pero hasta el retenedor me puse Porque se me ve el retenedor de la boca Siempre, viste Arreglándome los dientes No fue fácil que mis dientes quedaran bien Como los ven hoy en día Tuve muchos aparatos Pero bueno Esto fue lo mejor que pudimos hacer Así que espero su puntaje Vamos con la foto número 2 Esta foto es clásica en mi vida En mi Instagram Y en mi WhatsApp Porque tengo un sticker con esta foto así Empacada Porque es una cara muy única Y de hecho Este sticker lo uso mucho con Rafa Porque claro Al ser un sticker así como Beboteando Así como Estoy enojada Uno típico que lo usas mucho con tu novio Así que bueno, nada También estaba un poquito difícil Sobre todo por la ropa Por el fondo Pero bueno Con la diosa nos inspiramos Y a mí me parece que esta quedó Bastante Bien Y tierna ¿Qué les parece? Me muero de la ternura Esta es una de mis fotos favoritas De pequeña Además Pero Considero que quedó muy bien La verdad A mí esta me encantó como quedó Vamos con La siguiente Tercera foto Bueno Esta foto Es Muy pero muy Especial Porque tengo en mi mano Un muñeco Que marcó mi infancia Yo siempre cuento que fui Muy pero muy Fanática de los teletubbies Cuando era chica O sea Yo era fanática Mal Y Lala y Po Siempre fueron mis teletubbies favoritos No sé bien Por qué me gustaban los teletubbies Porque son raros La verdad es que son raros Pero bueno Yo tenía adoración por los teletubbies Y esta era Lala Una de mis favoritas Porque era amarilla encima Mi color favorito Y bueno Esta foto Era en mi casa En Bueno En mi apartamento En Venezuela En el segundo apartamento Que viví En Venezuela Y estoy encima Con un gorro de bari Pero bueno Me dio mucha ternura Porque tengo a Lala Que es muy representativa De mi infancia Por eso elegimos Esta foto con la diosa Así que ¿Quieren ver Cómo la recreamos? Tiring Bueno Estábamos buscando Tipo una gorra parecida Pero bueno Esa fue la más parecida Que pudimos encontrar Entre nuestras cosas Espero les haya gustado Me dejan su puntaje También por favor De cuánto Le dan Del 1 al 10 A cuán parecida Estuvo La recreación De la foto Vamos con la foto Número 4 La penúltima foto Si chicos Porque elegimos 5 Porque si no ya era Too much Bueno Esta foto también la elegí Porque tengo conmigo Un objeto muy significativo De mi infancia Que fue este teléfono Que obviamente También lo conservo Al igual que el Teletubi Porque realmente Fueron muy simbólicos De mi infancia Este era un teléfono Que tipo Podías marcar a la operadora Y decía Llamando a la operadora Hablaba el teléfono Obvio ¿No? Es como que te daba Comando De lo que tenías que hacer Y vos tenías una libretita En donde buscabas Tipo Cuál era el número De cada persona Que tenías que llamar Y vos llamabas Era muy didáctico Y muy divertido Jugar con esto de chica Y bueno No podía no recrear Esta foto Teniendo este teléfono Tan hermoso Que tan importante Fue en mi infancia Y creo que lo va a seguir Siendo de por vida Ay Me da mucha ternura Porque siento Que después de muchos años Voy a ver este video Y voy a recordar También estas fotos Así que me muero amor Bueno Esta es la foto original Y así la recreamos Ay esta me encanta Me encanta muchísimo No fue fácil recrear esta cara ¿Eh? Pero es una cara también Muy representativa de Martín Así como bien altanerita Y bien ¿Qué? ¿No? Pero bueno Vamos con la última foto La quinta foto Esta quinta foto Es tocando el piano Les quiero contar Para los que no sepan Este dato curioso Sobre mi infancia Es que yo toqué el piano Por muchos años de mi vida Nunca fui buenísima Pero siento Y me doy cuenta Hoy en día Que eso me ayudó mucho A tener un buen oído musical Yo me considero La del mejor oído del mundo No tampoco Pero sí considero Que tengo un oído Bastante privilegiado Y me gusta mucho La música Y siento que Más allá de que siempre Me gustó bailar Y cantar Y actuar Y todo También el piano Como que Contribuyó A esto ¿No? Vamos a admitir Las cosas como son Pero bueno Toqué piano Por muchos años de mi vida Órgano En verdad tocaba Porque no era el piano piano Sino era el órgano Como ese que ven ahí Que también Ese piano sigue estando en casa Por eso dije Vamos con esta foto Pero desde muy chiquita Tocamos el piano Con mi hermana Y nada Fue como parte También de nuestra infancia Era como una actividad Extracurricular Que hacíamos con mi hermana Además de natación Éramos unas niñas Muy Que hacíamos de todo Pero eso estaba bueno Siento que es importante A los chicos Como que meterlos En muchas clases Porque te enseñan un montón Y creo que es importante No solo ir al cole Sino aprender Todas estas cosas extra Que siempre te suman Un montón a tu vida Así que sí Tocaba el piano Ya hoy en día No me acuerdo de nada De ninguna canción Lastimosamente No me quedó ninguna Que me acuerde Pero bueno Al menos nos quedaba Foto de recuerdo Igual creo que ahí Era muy chica Creo que ahí todavía No tocaba Fue unos años después Que empecé a tocar Pero tengo esta foto Como que haciendo La mímica de que tocaba Y así la recreé Me faltó Me faltó digamos El fleco corrido Ahora lo tengo Como de costadito Pero Se hizo lo que se pudo Creo que igual También quedó Bastante bien Así que Bueno Creo que estas son Todas las fotos Que pudimos encontrar Al menos por ahora Coméntenme También Si les gustaría Ver una parte 2 De este video Recreando fotos De cuando era chiquita Porque siento Que es divertido La verdad Es que es un video Divertido Para hacer Y para después mirar Porque también te queda Recuerdo Así que Los voy a estar leyendo A ver si quieren Que haga una parte 2 De este video O que otro tipo De video Quieren que hagan También los voy a estar leyendo Así que Bueno mi gente bella Creo que si Esto fue todo Por el video de hoy Espero que se hayan divertido Espero que lo hayan disfrutado Tanto como nosotras Con la diosa Buscando cada cosita Y cada detalle Y nada Si les gustó Este video Por favor No olviden Darle like Y suscribirse Ya estamos cada vez Más cerca De los 100.000 suscriptores Ustedes saben Que para mi Los números Son un dato menor Pero siempre Es gratificante Cuando le pones Tanto A un proyecto Y trabajas tan duro Por él Es gratificante Cuando ves que Más y más personas Apoyan y se unen A eso que estás haciendo Y se sienten Acompañados Y conectan Con ese proyecto ¿No? Entonces Bueno Ay Yo creo que la pueda llegar Muy pronto Porque además Creo que mandan Una placa De 100.000 suscriptores ¿No? Bueno Vamos a ver Si algún día Si algún día Llegamos Y bueno Chicos Si Dios quiere Nos vemos La próxima semana Con un próximo video En el mismo canal Y a la misma hora Como todos Los domingos Me dio calor Y gracias 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 Por acompañarme Por estar acá presentes Los quiero mucho Y Nos vemos La próxima semana Chau 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 Chau